Hola, muchos de vosotros me habéis preguntado sobre los vídeos de técnica que hemos estado grabando con Valentín prometemos seguir grabando, ya estamos hablando de nuevo contenido pero hoy en especial quería comentaros el vídeo de cómo hacer un manual y será el vídeo que incruste dentro de este vídeo para que podamos volver a recordar cómo se hace un manual mi recomendación es que cuando queráis hacer un manual las primeras veces, los primeros intentos hasta que lo consigáis los hagáis dentro de un pan track, un pan track es un tipo de circuito especial que como veréis en el vídeo nos permite de una forma más sencilla llevar a cabo la primera parte del manual que es mantener la rueda de delante arriba y también de forma más segura nos permite volver a bajar esta rueda de delante cuando acabamos la maniobra, así que 1, 2, 3, vídeo dentro lo primero es ver a cámara lenta cómo lo hacen ahorita hacer un manual no es sencillo del todo, no es una cosa de 15 minutos, hay que practicarlo pero lo vamos a simplificar y lo vamos a explicar en fases primera fase, cuando la rueda de delante empieza a subir el primer dubi lo único que he de hacer es estirar brazos retrasando el peso para que la rueda de delante siga en trayectoria hacia el cielo segunda fase, la rueda de detrás empieza a subir el primer dubi y ya se encuentra en la parte alta entonces lo que haré será estirar piernas, en este punto ya tengo los brazos estirados y las piernas estiradas con todo el peso retrasado con lo cual la bicicleta se me queda en posición de manual tercera fase es ya buscar el meter la rueda de delante en el final del segundo dubi ahora imaginaos que la de amarillo que lo hacía a cámara lenta y bien iba de lila y naranja ya tenéis al jabalí haciéndolo poco a poco hostia pero va increíblemente bien, es una pasada sinceramente ahora aquí ya me ha dicho para, para, para que te me vas a matar entonces esto aquí necesita de unas cuantas horas, de unas cuantas vueltas, de un poquito de práctica y próximamente os enseñaremos o el manual del jabalí o el dentista del jabalí cambiando, poniéndole el manual, el manual unos empastes instagram de Laurita aquí abajo para todas las preguntas que le queráis hacer venga, semana que viene más y mejor vamos para allá